Maggi es una mujer que nació en 1895 en un pequeño pueblo del País Vasco español y es una mujer que desde muy joven hizo cosas que no eran típicas para una mujer de su época, de su condición social, porque era una mujer trabajadora, como fue divorciarse en 1928, regentar un hotel en el Monte La Roule o trabajar de contrabandista. Es una mujer que además de eso tuvo un compromiso importante con el antifascismo, tanto durante la Guerra Española como después durante la ocupación de Francia por el ejército alemán. Yo siempre defiendo la historia como una disciplina a la que tenemos que respetar. Y la historia puede ser la fuente, la base, el sustrato sobre el cual crece o se construye una ficción como puede ser Maggi. Pero a partir de ahí usar las herramientas de la ficción y de la imaginación para intentar acercarnos de otra forma a estas personas de carne y hueso. Y siempre reconociendo que la ficción complementa, que la ficción amplía, pero que la ficción no sustituye a la historia. Así que es un personaje que a mí me ha fascinado, que me ha gustado muchísimo escribir y que espero que si deciden leerla disfruten tanto como yo, aunque sufran un poquito también.